¿Qué quieres? ¿No quieres saber? ¿Qué sabes que tú? Tú me entiendes ¿No me da más? ¿No te da más? ¿No te da más? ¿No te despedes? ¿No te jodas? ¿No te rindo? ¿No te piensas? ¿No te rindo? Si no me amas cargita el lugar me hacesACE ¿Qué quieres? ¿De el suor y el diamante brillar ¿Qué besaba? ¡Ay hombre! Su posa y me atranza me diés eterni ah y ¡Suscríbete al canal!